Algunas personas que viajan de noche, sobre todo traileros, decían que cuando les tocaba ver cosas así tenían amuletos Y los tenían en sus carros, ¿por qué? Porque a veces las personas tratan de creer en lo que ellos creen que son protecciones Y está bien, puede que sí les funcione, puede que no, no sé quién para juzgarlos Pero esas protecciones decían que eran para vivos, pero también para muertos Para que no los estuvieran espantando en la noche Teníamos un conocido que le decían al tío Chango, era un transportista Y en algún momento este cabronazo, don Maurilio Echando tragos ahí con la familia en algún momento le empecé a preguntar acerca de si es que él había visto mucho Pero él tenía cerca de cuarenta y tantos años antes que falleciera este señor De ser transportista Y por reglamentaciones ellos tienen que transportar cosas de noche, no tanto de día Entonces dice que le tocó una cantidad enorme de cosas por ver Una de ellas que le tocó ver Fue casi en la entrada a la Ciudad de México Dice que iba de noche, iba en la entrada Lleva ya casi llegando a la ciudad Y justamente Dice que sintió un olorcito muy particular Un olor, si es que han tenido la oportunidad de cocinar Por ejemplo algunos caldillos que tienen que andar asando los chiles secos Se dan cuenta que el olor es muy muy cabrón Te hace toser muchísimo Entonces él dice que iba en la carretera Iba a buen paso Y de repente le llegó ese olor Así que es que me llegó un olor muy cabrón Como si estuvieran quemando chiles Y fue de ok Continúa Dice Y se asentuaba Y tú decías bueno Se sentía ese detallito de que algo no estaba bien De que algo no era bueno De que algo no estaba bien para nada Dice La verdad no quise detenerme en ninguno de los paraderos que estaba ahí Yo quería simplemente llegar Entregar mi carga y firmar y ya Irme Pero de repente se empezó a oler eso Pero de una manera tan concentrada Dice Cerré las ventanas del carro Y aún así seguía Seguía oleando Dice Llegó un punto donde me di cuenta Que al voltear a cada uno de los De los costados Tanto al frente Como en los retrovisores No había nadie Ningún carro Que viniera Ni en Cerca Si acaso Uno que otro Que se veía muy 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 a lo lejos Recordando que en la entrada de De la Ciudad de México Vamos de bajada Dice que él puso las altas Y simplemente como para complementar todo eso Encendió las Unos faros especiales que tienen para Para niebla Cubrió un mayor terreno De luz Y dice que en un momento Mucho más adelante Vio una pequeña figurita Y Dice que él iba acercándose Y le bajó La velocidad Porque vio que iba cruzando Justamente por donde él iba Dice Que lo llegó a ver Más o menos como unos 150 metros Una figura de un animal Ve ese animal Completamente negro A pesar de que le aventó las luces Y le fue bajando a la velocidad Para evitar atropellarlo Para ser A un ladito El El carro donde venía Bueno el camión donde venía Dice que lo llega a ver Y justamente Como a unos 100 metros Se da cuenta de que Es un chivo Y dijo Ah Me espantea lo pendejo Es únicamente un chivo Seguramente De alguno de los pobladores Que se encuentran por acá Se escapó Alguno de sus animalitos Y Y ya Pero no Él dice que se fue acercando Y el animal A pesar de que le pitó Para que el animal Se hiciera a un lado Estamos recordando Que a menos de 100 metros El animal se puso justamente En medio de la carretera Y fue Cuando Este cabrón Casi se frena de chingadaso Porque vio que a un costado De la carretera Había un niño De espaldas Un niño como de unos 2 años Que todavía se ven Medios Bendejitos No para andar caminando Lo vio a un costadito De la carretera Él La verdad sintió que Algo de verdad Estaba tan mal ahí Porque lo vio desnudito Y en eso el niño fue Caminando A donde estaba el chivo Y él jura Y en ese momento Que me estaba comentando Y contando las cosas Juró perfectamente Como el animal De estar en 4 patas Se levantó En 2 Agarró al niño Con sus 2 patas De enfrente Lo cargó Y se fue Se empezó a ir De nuevo Hacia la maleza Este cabrón Ve eso Justamente Ve eso Y se detiene En seco A pesar de que Se le recomienda Que ellos No pueden frenar Tan en chinga Porque pueden Con la carga Que llevan Con la velocidad Que llevan Pueden Hacer O tener un accidente Pasa eso Y Justamente Cuando Él Pasa por donde Ellos se metieron Dice que empieza A escuchar Unas risas Diciéndole Entre risas Bájate Acompáñanos Ven Mauricio Ven Mauro Ven Acompáñanos Él dice Que a pesar De que Se frenó En seco Inmediatamente Hizo Todo lo posible Dice que No recuerda Ni siquiera Como metió Las velocidades Del camión Y se fue Se siguió La verdad No quiso Detenerse No quiso Quedarse ahí En ese momento Dice Yo llegué A donde tenía Que dejar la carga No hablé No sé Cómo rayos Dice No me acuerdo Cabrón Cómo le hice Para llegar Hasta ese punto Entregué las cosas Y dice La señora La patrona Que me pidió Las cargas De las cosas Que estaba Llevando Me vio Y me preguntó Le comenté Las cosas Y la señora Dice Ay Mauricio Dice Mira Ten Fue Y le dio Unas Unas Este Era Como más o menos Me lo comenta Unas bolsitas rojas Que dentro Tenían Varias cositas Y me dice Ten Eso es para esto Para esto Para que no te vuelvan A hacer nada Para que nada De eso Y pasó Pasó mucho tiempo Y dice Que con eso Dejó de verlos Dejó de ver Esas cosas Y en algún momento Dice que Llegó a volver A ver a la señora Ya después de años De que sucedió eso Y le preguntó Y bueno Más bien fue A agradecerle Y ella le dijo Oye ¿Qué tal? ¿Te funcionaron Las protecciones Que te di? Y el Mauricio Si le dijo Si No sabe Cómo le agradezco Mucho Que me haya dado Las bolsitas Y todo eso Dice Que bueno ¿Y a qué te dedicas Ahorita? No pues Ya no estoy De transportista Ya Ya estoy muy viejo Y la verdad No Pues ya no Y Le respondió ¿Será posible Que me regrese Las protecciones? Y es así de Ok Si En el siguiente viaje Yo te traigo Las protecciones En agradecimiento Y te traigo Alguna cosita más Dice No, no, no No haz con que me la regreses No hay problema Y es así de Bueno Está bien Él me comenta Que estas bolsitas rojas Debía colocarlas Afuera En uno de los retrovisores Y otro Colgado a las llaves Y otro En la parte De arriba Donde está Este Una Una de los Detallitos que utilizan Para evitar Que el sol Los deslumbre No acuerdo ahorita Del nombre Las colocar ahí Eran tres Justamente Justa Justamente Llegó el día En el que Él Se la regresa Y le dice ¿Sabes qué? Aquí están Muchas gracias Y dice No No le sacaste nada ¿Verdad? Y ella así Digo Él así No ¿Por qué? Dice No te importa Que revise Él dice No, claro Adelante Son tuyas Tú me las prestaste Y dice Que fueron Allá A la mesa Donde ella estaba Ella abrió Las bolsitas Y de las bolsitas Cayeron Huesitos Y él se quedó así ¿Y esos? Y la señora le dice Es que fíjate Que Yo antes no necesitaba Transportistas Antes mi hijo Era el que se chutaba Los viajes Pero mi hijo Vio muchísimas cosas Durante todo ese tiempo Y Desgraciadamente En una ocasión Algo Espantó tanto A mi hijo Que Se salió de la carretera Fueron todavía Los Los paramédicos Y trataron de salvarlo Y Me tocó verlo En los últimos momentos Y mi hijo me dijo Que 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 él sabía Que no iba a sobrevivir A esto Y falleció No sin antes decirme Que él desde el otro lado Iba a cuidarme Que desde el otro lado Iba a hacer Que nada me pasara a mi En la carretera Así es que Esta señora No sabe Cómo lo hizo Francamente eso Insisto Me lo contó Maurilio Fue Al Templo de San Sebastián De Aparicio Bueno Al templo de San Francisco Que se encuentra en Puebla En Boulevard 5 de Mayo Hay un Un cuerpo Incorrupto De San Sebastián De Aparicio Que es El patrono De las carreteras Ella fue para allá Le encomendó Unas bolsitas rojas A este santo Para que nada Le pasara En el camino Una vez Que le encarga Todo esto Le hizo unos rezos Las bolsitas Según esta señora Ya estaban protegidas E insisto No sé cómo le hizo Pero La señora En algún momento No sé si habló Con Con alguien Del cementerio No sé Francamente No sé cómo Pero Ella le contó Esa historia Al Maurilio Y le dijo Sabes qué Estos huesitos Son de mi hijo Son los huesos De las manos De mi hijo Son los huesos De las manos Con las que Él manejaba Las metí En estas bolsitas Por eso te pedí Que me las regresaras Todo este tiempo Te llevaste Los huesos De las manos De mi hijo Gracias por regresarme Quien te cuidó No fui yo Ni fue el amuleto Fue mi hijo Que sea lo que sea Lo mató Pero al menos Él te fue a proteger